under grater lol me dio tu tampoco no 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 Voy a ir a jugar tío otra vez Vaya cerca Jumper camina hacia el carro ese donde me mataron Si? aqui? El vato esta por la casa Se los mató a los dos WTF este wey? Yo soy la carnada wey Jumper? Quiero un casco Jumper wey Pues no trae wey Enfrente enfrente Ahí esta el casco wey Ya agarre ya agarre ya agarre Le pegue en la cabeza wey dos veces y se murio WTF con este pendejo? Acá tiene uno Esta abajo wey Abajo Jumper Abajo Jumper Jumper la valla wey Brincale al vato wey Ya este wey lo dejó bien hitteado Jumper Si va, si va No, aqui trae algo wey Si wey sabe de donde viene wey Teni wey Voy a ir luz pero ya wey, si trae algo wey Si, si trae algo wey Ha de traer, ha de traer el wallhack Te digo que mira como se queda parado de repente ¿Ya lo mato? No, no, si trae wey Si trae wey, si trae Tiene otro wey por atras eh ¿Para donde? ¿Para atras? Acá donde esta este wey Tira ahí nomás Tira ahí nomás Síguelo, síguelo Eh, wey No, es que mi gente es tan pro wey A ti no hacen tantos tiros wey Mira, como ahí debe de estar otro wey Porque esta apuntando... Two kids ¿Lo viste? Hace rato estaba el vato apuntando ahí wey Y es que... Simplemente... Washa Sabe pa donde se va wey Esto es tan... Esto es tan sencillo y un wey Cuando... Cuando estas jugando wey No... No acamparas esta luchón wey Como lo que acamparas este wey Two kids Tira ahí Washa Ah wey, si En el centro del gas wey ¡Oye! ¡Sí! ¡No! 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 Usted sabe de dónde está, me va a matar ¿Por qué le disparaste, güey? Dejando, dejando, dejando Dos jugadores ¡Qué buena, güey! ¡Ese trae al sniper! ¡Ese trae al sniper! ¡Ese trae al sniper! ¡Ese trae al sniper! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ese trae al sniper! ¡Ese trae al sniper! ¡Ese trae al sniper! ¡Ay, ¿le viste? ¡La bomba vio muy, güey! ¡Se ve chida, güey! ¿Hala, viste que están en el piso dando vueltas, güey? ¡Sí, güey! ¡No, tren, llaves! ¡Nos te mataste, Jumper! ¡Ya se murió, Jumper! ¡No mames! ¡Te habías quedado en la partida, güey! ¡Más o menos, güey! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Jajajaja! ¡Al otro güey! O sea, fíjate, qué curioso, güey. El otro güey lo tenía de frente parado, güey. Para... Este güey lo... Se lo va a romper en su madre. ¡Wey! Lo que me bajó el gas, güey, ¿eh? No lo van a matar, güey No, lo van a matar Neta que con hack no puede hacer mal, güey No, se hace que lo quita, güey No, no lo quita, güey Por canciones como esta Seguimos liderando las encuestas Aunque también tenga unas de amor y otras de protesta Se canapesta, le tiran y contesta Los mato trabajando, no encontré mejor respuesta Porque treviño al chile desde antaño Yo me he preguntado quién les hizo tanto daño